Luego de haber oficializado su adjudicación en octubre, la Unión Temporal Metro del 80 será la encargada de la construcción de las 17 estaciones que tendrá esta nueva línea del Metro, una obra que proyecta desarrollarse en un plazo total de 78 meses. Estos contratistas que hoy suscriben este documento se comprometen a respetar todos los requisitos dentro del contrato, a observar todas nuestras indicaciones y las indicaciones de la interventoría, toda la vigilancia que haremos sobre el cumplimiento de este contrato para que se cumplan especialmente los aspectos sociales, de organización y ambientales del proyecto. Toda la construcción de esta línea tendrá un costo aproximado de 105 millones de euros para la compra de trenes y 1.3 billones de pesos para las obras civiles que iniciarán durante los tres primeros meses de 2023. Este proyecto es un proyecto típico de CRRC de solución integral de sistema ferroviario y materia rotante y es la primera vez que traemos esta solución para Colombia. Este proyecto espera movilizar diariamente a cerca de 200.000 personas de la zona occidental de la ciudad, además de permitir una reducción anual de más de 130.000 toneladas de CO2.